Durante la ceremonia de licenciamiento del sexto contingente del 2012 del Ejército Nacional en la base militar de Tolimaida, el presidente Juan Manuel Santos destacó la labor de las fuerzas militares a las cuales calificó como las mejores de los 200 años de vida republicana. También resaltó el reconocimiento que tienen por sus resultados. Hoy estamos viviendo un punto de inflexión en nuestra historia, punto de inflexión que hemos llegado gracias a la labor de nuestras Fuerzas Armadas. No estaríamos viendo la posibilidad de un país en paz si no es por el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. No estaríamos teniendo el progreso que hemos logrado en estos últimos años si no es por la confianza que han generado nuestras Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!